Hoy se me esconde la paciencia Hoy se me esconden ya las ganas de decirte adiós Y se nos va la vida entera tratando de regresar el tiempo Pa' pedir perdón Hoy se me pierde la inocencia Hoy se me pierde todo el mundo al ver mi rabia Y se nos va la vida entera tratando de regresar recuerdos De allá atrás Cuando los sueños eran otro ¿Cuántas veces me dices calor? Hoy se me duerme la conciencia Hoy se me duerme todo el cuerpo al ver tu llanto Y se nos va la vida entera tratando de restaurar momentos Pa' vivir en paz Aunque los corazones sigan rotos ¿Cuántas veces me dices que no? ¿Cuántas veces me dices que no? Ya Tus palabras son las balas Que mataron la razón Tu silencio Ese frío que congela el corazón Su mentora Ese frío que congela la razón Esta bien A lapad Toda anuncia Que mataron la razón Que virtud Pero no Por lo que solo Cuando lo ¿Cuántas veces me dices que no? 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 ¿Cuántas veces me dices que no?